el objetivo de este vídeo es cómo ver los vídeos anteriores eso quiere decir los vídeos que están en el pasado el número de vídeos o los días que puedo almacenar dependiendo dependen de principalmente de la capacidad del disco duro y de la compresión o el formato que se esté grabando donde yo encuentro yo estando ya conectado como habíamos ya has visto cómo puedo abrir las ventanas la verdad los canales yo escojo la segunda opción con playback me va a decir que yo puedo ingresar a ver los vídeos antiguos tengo las cuatro ventanas yo puedo seleccionar una puedo seleccionar 4 puedo seleccionar 9 todo va a depender del número de canales de vídeo que tengo disponible por ejemplo yo voy a escoger 4 en la parte superior me va a decirme el mes y el año la verdad me va a decir el mes y el año yo puedo ir cambiando y los días en este caso tiene 18 días grabados yo puedo analizarlo lo que está con azul significa lo que está grabado lo que tiene azul con números blancos está seleccionado el día 18 fondo azul números amarillos por ejemplo que yo quisiera ver qué pasó el día 8 yo selecciono el día 8 la verdad yo voy seleccionando el día 8 puedo seleccionar el día 14 él se demora un momento porque está accediendo la verdad al deber está leyendo la información que tiene en el disco duro en la parte inferior yo voy a tener la línea del tiempo comienza el día comienza desde las 0 horas hasta las 24 horas y me dice que puedo ver cuatro canales cuatro canales de vídeo en la parte inferior yo veo los colores regular se me va me indica que está grabando constantemente cada minuto el amarillo en este caso este cliente lo ha configurado con amarillo significa que es detector de movimiento el objetivo es que ahorrar espacio en disco duro y aumentar el número de días por supuesto si no graba porque no hay movimiento se ahorra espacio tienes alarmas y tiene tarjetas yo puedo seleccionar por ejemplo tengo seleccionado el mes 1 año 2015 8 que me muestre cuatro canales y digo qué pasó a las 8 y 42 hago clic verdad sobre la barra del tiempo estoy hablando sobre la barra de tiempo la verdad sobre la barra de tiempo sobre la barra de tiempo y estoy viendo lo que sucedió a las 8 y 42 en canal 1 también puedo poner lo mismo en el canal 2 y lo mismo puedo ir marcando lo que pasó 8 y 42 8 45 yo pude ir marcando cada una de las líneas de tiempo para poderes visualizarlas entonces quiere decir que yo puedo ir seleccionando canal 1 2 3 4 que son los canales de vídeo e ir mostrando mostrando la verdad cuando 9 y 32 ir mostrando el historial de qué es lo que ha sucedido qué es lo que ha sucedido en ese horario estamos habiendo ya hace algunos días y de esta forma yo puedo visualizar y lo ejecuto a través de play no verdad comienza y a rodar el tiempo si yo necesito hacer más velocidad yo le puedo hacer 2 x con esto aumenta la velocidad si se dan cuenta que las personas caminan más rápido puedo ponerle 4 x y así sucesivamente en el siguiente vídeo iremos analizando poco a poco cómo yo puedo visualizar las cámaras pero desde el navegador desde el navegador gracias